Para el ángulo, el ángulo de eso que le da la cara. No, no, para acá, ven acá. Para acá, para acá. Un poquito más para acá. Aquí, párateme aquí. ¿Vale tú aquí? Ahí. Bien bonito, ¿eh? El ángulo. Ahí, sí. Bueno, mi gente, me encuentro con la ley en la casa. Roberto Ramos, diputado del Condado de Orange. Y estamos aquí celebrando la gran apertura del Instituto Mexte. ¿Cómo te sientes, Roberto? Muy bien, muy bien. Gracias por tenerme aquí hoy. Sí, es un buen gran día y están bien buenos. Trajiste tu auto. ¿Qué tú crees de toda la fanaticada que se ha dado presente aquí en el Instituto Mexte? Están buenos. Necesitan venir. Si no han venido todavía, tienen que venir porque esto es tremendo. ¿Ah, sí? Ahí está pasando algo. ¡Corre, pero qué es eso! ¡Corre, pero qué es eso! ¿Qué es eso que trae aquí? ¿Qué es eso que trae ahí? ¡Ah! ¡Ey, está pa' el candado! ¡Ande, cerca de el candado! ¡Y ahora, mira! ¡Palo, palo! ¡Está preso! ¡Oye, tú estás preso! ¡Mira, es que le vieron! ¡Ah, está pa' el candado! ¡Mira, le pusieron ahí! ¡RPM! ¡Mira, le pusieron RPM! ¡Dos frucciones por minuto! ¡Ah, dale! ¡Mira eso y lo dañaron, ese carro! ¡Más para que ahora, sí, es verdad, que ahora vas a correr! ¡Un milagro, un milagro! ¡Qué pasó, qué pasó! ¿Quién borra eso? ¡Mira, mira! ¿Pero qué pasó? ¿Quién borra eso? ¿Qué pasó? ¿Quién borra eso? ¿Quién borra eso? ¿Pero qué pasó ahí? ¿Pero quién lo va a borrar? ¡Es a rayos, sí! ¡Mira, mira, mira! ¡Pusieron revoluciones por minuto! ¿Quién lo borra? ¡Es a rayos! ¡Andale! ¡Mira eso! ¡Mira, mira! ¡Mira lo que tú haces! ¡Mira, lo magia, magia! ¡La disciplina es la que no hay más nada! ¡Anda, pues! ¡Más mal es que la va a limpiar! ¡Ahora, la va a limpiar! ¡Es un chiste! ¡Si no sale, está preso! ¡Oh, oh! ¡Es un chiste! ¡Si no sale, va a preso! ¡Meñando a la patrulla! ¡Inquialo, bien, quialo! ¡Sí, a rayos! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahora es que brilla aquí! ¡Mira, allá, la ambita! ¡Mira, rayos, mira! ¡Y ahora! ¡Ahí está! ¡Lazy Cleaner! ¡Para revoluciones por minuto! ¡Llévatelo!